En esta noche Si Jesús estuviera aquí en mi lugar Si en lugar de yo venir desde Houston, Texas Hasta la ciudad de Panamá Jesús hubiese haber ido de Capernaum Si estuviera vivo todavía aquí en la tierra A Tel Aviv He tomado un avión hasta la ciudad de Panamá ¿A cuántos les hubiese gustado que Jesús está aquí para el aniversario? Les tengo buenas noticias Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí ¿Qué es lo que Jesús nos vendría a decir en esta noche? ¿Qué es lo que Jesús vendría a decirte a ti en esta noche? ¿Cuáles serían sus palabras para con nuestra vida? ¿Para con la iglesia en este aniversario número 52? Si tienes la Biblia vamos a abrirla en el libro de Juan capítulo 20 versículo 21 Dice la palabra del Señor Entonces Jesús les dijo otra vez Paz a vosotros Como me envió el Padre Así también yo os envío Y habiendo dicho esto Sopló y les dijo Recibid el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? En primer lugar Jesús vendría a darte paz Una paz que no puedes encontrar en esta tierra Una paz que el alcohol no te puede dar Que la droga no te puede dar Una paz que el dinero no te puede dar La seguridad económica no te puede dar Una paz que tú puedes darle vueltas a este mundo Y nunca la vas a encontrar Que solamente proviene del cielo Y te la trae el príncipe de paz Jesús dijo La paz os dejo La paz os doy No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Tal vez tú llegaste en esta noche Con tu corazón atribulado Con temores Con incertidumbres En medio de una tormenta Tú te encuentras Y tú entras en este lugar Tal vez buscando una respuesta De parte de Dios para tu vida Buscando tal vez una solución A tus problemas económicos Una solución a tu enfermedad Tal vez tú has perdido tu salud Tal vez tú te encuentras en problemas En tu hogar En tu familia En tu matrimonio Y Jesús viene a tu vida Y Él te dice La paz te doy en esta noche La paz te dejo No se turbe tu corazón Y no tengas miedo Es aquí que el príncipe de paz Está aquí Para traerte esta seguridad Y esta certeza A tu alma Pero no solamente eso Sino que Jesús viene A darnos una comisión Un propósito Una misión Un llamado A tu vida A mi vida Y a la iglesia Y estas palabras Provienen desde lo más profundo Del corazón de Dios Yo creo que Jesús Te miraría con ojos Llenos de amor Llenos de pasión Llenos de compasión Y Él te diría Como el Padre Me envió a mí Yo Te estoy enviando A ti Como el Padre Me envió a mí Yo Estoy enviando A mi iglesia No hay Llamado No hay comisión Más grande En esta tierra Que esta Que el cumplir El propósito De Jesús Aquí en la tierra Y Él lo quiere hacer A través De tu vida Estamos entrando En los tiempos Que Dios No solamente Va a levantar A uno A dos O a tres Hombres de Dios Sino que Dios Va a levantar A su iglesia Con poder Con autoridad Y las puertas Del infierno No la podrán Detener No la podrán Mantener afuera La iglesia Se va a levantar En la autoridad De Cristo Y en el poder Del Espíritu Santo Para que toda la tierra Sea cubierta Con el conocimiento De la gloria De Dios Imagínese Dios tocó A un hombre Llamado Carlos Anacondia Yo no sé Cuántas personas Abrían esa reunión Pero tocó A un hombre Y a través De un hombre Dios transformó Y está transformando Una nación Imagínese Si Dios Toca A diez A veinte A treinta A cuarenta A cincuenta A cien A mil La tierra entera Va a ser transformada El Espíritu Santo Será derramado Sobre toda carne Pero hay que ver Pasos Yo quiero seguir Tu camino Yo quiero hacer Lo que tú hacías Señor Jesús Yo quiero cumplir Tu llamado Y tú dices Señor muéstrame El camino En primer lugar El Señor Te va a llevar A un río Llamado El río Jordán Esto es un lugar Espiritual En el río Jordán La palabra de Dios Nos cuenta Que Jesús Fue bautizado En agua Por su primo Llamado Juan el Bautista Él nos estaba Marcando Cuál es el camino El primer paso Se llama El bautismo En agua Si tú dices Jesús Yo quiero ser Tu discípulo Yo quiero seguir Tus pasos Yo quiero seguir Tu ejemplo El Señor Te va a decir El primer paso Es el bautismo En agua Que representa El arrepentimiento ¿Qué significa esto? Que no es No es solamente Creer en Jesús Sino que es también Tomar una decisión A cambiar Tu forma De vivir Es tomar una decisión A arrepentirte De tus pecados No es solamente Venir y confesar Tu pecado Y después Seguir viviendo De la misma vida Que antes Sino es tomar Una decisión Que si tu ojo Te es ocasión De pecar Arráncatelo Si tu brazo Es ocasión De pecar Córtatelo Toma Toma decisiones Drásticas En tu vida Para decir Señor Yo me quiero arrepentir Quiero cambiar Quiero seguir Tu ejemplo Quiero ser un discípulo De Jesucristo Quiero seguir A Jesús En mi vida Cuando tu tomas Esa decisión Y dices Que luz Que luz Que luz Mi vida Por medio De su poder Cuando Jesús Se bautizó En agua Escúcheme Muy bien Fue un acto Físico Pero al mismo Tiempo Causó Un acto Espiritual Los cielos Se abrieron Cuando tu tomas La decisión De arrepentirte De tu pecado Los cielos Se abren Sobre tu vida No hay nada Más hermoso En esta vida Que vivir Bajo cielos Abiertos Cuando tu vives Bajo cielos Abiertos Lo sobrenatural Se hace Natural Los milagros Suceden Las visitaciones De Dios Suceden La provisión De Dios Llega Bajo cielos Abiertos Y cuando los cielos Se abrieron Se escuchó Una voz audible Que decía Este Jesús Es mi hijo amado En quien tengo Complacencia Cuando los cielos Se abren Sobre tu vida Tu vas a escuchar La voz Del Espíritu Santo Dando testimonio A tu espíritu De que tu eres Un hijo Y una hija De Dios Tu vas a escuchar Al Espíritu Santo Decirte Que eres su hijo Que eres su hija Que eres amado Escúcheme muy bien Que eres amada Por Dios Que eres escogido Que eres especial Que eres escogida De Dios El Espíritu Santo Te va a revelar Tu identidad Tu valor Lo que Dios siente Lo que Dios piensa De tu vida Que Él se agrada De ti Que Él te ama Con un amor Eterno Dice la Biblia Pero no tan solamente eso Sino que el Espíritu Santo Descendió sobre Jesús En forma de paloma Y Jesús fue lleno Del Espíritu Santo Cuando tú te arrepientes Cuando tú recibes a Cristo En tu corazón El Espíritu Santo Viene a llenar tu vida Con su amor Con su paz Con su gozo Con su poder El Espíritu Santo Hace que ríos de agua viva Comienzan a fluir De tu interior Es una experiencia Sobrenatural Es la experiencia Que transformó mi vida Yo estaba estudiando Para ser médico Mi papá es médico Yo estaba siguiendo Sus pasos en los Estados Unidos Estudiando medicina Yo quería servir a Dios A través de la medicina Cuando volví a la Argentina Me encontré En el medio de ese avivamiento Me empezaron a hablar Del Espíritu Santo Y yo había sido criado En la iglesia Pero nunca había Escuchado sobre el Espíritu Santo Entonces cuando vi Lo que el Espíritu Santo Hacía en las personas Cuando vi el gozo Que traía Cuando vi la libertad Que traía La sanidad Que traía Cuando vi El fruto del Espíritu En las personas Yo dije Yo también quiero esto Yo quiero ser lleno Del Espíritu Santo Yo quiero experimentar El amor de Dios Yo quiero saber Que es lo que Dios Siente para con mi vida Yo quiero saber Cuál es el propósito De Dios Para con mi vida Entonces les pregunté A los jóvenes Que tengo que hacer Y me dijeron Si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre Que está en los cielos Dará el Espíritu Santo A los que se lo pidan Entonces yo me fui A mi casa Y me arrodillé Y le dije Señor yo te pido Que me llenes De tu Espíritu Santo Y cerré los ojos Porque me dio miedo Yo pensé Que iba a caer Un rayo del cielo Y me quedé quieto Así Y no pasó nada Nada Al otro domingo En la iglesia Hacía el llamado Al altar Y yo era el primero Corriendo al frente Y oraban por mi Y nada Todo el mundo Caía al piso Menos yo Y yo decía ¿Qué pasa conmigo? La próxima reunión Iba corriendo al altar Oraban por mi Nada Pero había algo en mi Era una hambre Una sed Por la presencia de Dios Por conocer a Dios Por conocer al Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Por conocer al Dios Del cual yo había escuchado Toda mi vida Había escuchado sus historias Pero ahora yo lo quería conocer Y había descubierto Que el secreto Era el Espíritu Santo Entonces me arrodillaba Y oraba Y de repente El Señor puso una palabra En mi corazón Santificación Porque el Espíritu de Dios Es santo Y viene a morar Dentro de un templo Santo Entonces yo me arrodillé Y comencé a examinar Mi corazón Mis pensamientos Mis emociones Y empecé Y empecé a pedirle al Señor Que me limpie Con su sangre preciosa Y es algo maravilloso Cuando tú comienzas A confesar tu pecado Y esa agua limpia De la palabra de Dios Comienza a lavar tu alma Y esa presencia de Dios Comienza a sanar tu corazón Y fue una experiencia maravillosa Unos pocos días después Fue a una convención De jóvenes En la ciudad En Mendoza Cerca de la ciudad De Mendoza Fue un evento maravilloso Una juventud Apasionada por Dios En Argentina Unos jóvenes Que no paran de alabar a Dios Con una pasión Por las misiones Por predicar Por adorar Por alabar a Dios Por su palabra Con el tiempo de administración Todos los jóvenes Recibiendo Menos yo Todo el congreso Pasó Todos recibieron Menos yo Pero yo sabía Que la palabra Dice que su promesa También es para mí Y para mis hijos Y para los hijos De mis hijos Terminando el evento Nos subimos en un autobús Íbamos manejando de vuelta Hacia la capital de Mendoza Y junto a mi lado Se sentó un muchacho Y yo le dije Yo quiero ser lleno Del Espíritu Santo Y él me dijo Vamos a orar Yo dije Amén Ya han orado por mí Cien veces Una vez más No va a haber problema Cerré mis ojos Él puso su mano Sobre mí Y esto es una experiencia Que es difícil de explicar Con palabras Pero yo estaba Con mis ojos cerrados Y de repente En el autobús Es como la gloria de Dios Entró dentro de ese autobús Y todos los jóvenes Comenzaron a orar en lenguas Pero bien fuerte Dentro del autobús Era un pentecostés Dentro del autobús Yo tenía mis ojos cerrados Ya como un rugir De muchas aguas Así todos los jóvenes Abrando en lenguas Cuando de repente Comienzo a sentir Un fuego que desciende Sobre mí Y una electricidad Que corre sobre mis brazos Y comienzo a sentir Un amor Esa es la palabra Que lo describe Un amor Que nunca había experimentado En mi vida El amor incondicional De Dios Siendo derramado Sobre mi corazón Comencé a sentir El abrazo De mi padre Comencé a sentir El amor de Dios Derramado en mí Y yo me quebranté Y comencé a llorar Y a llorar Y no podía parar De llorar No por el miedo No por el temor No por el dolor Porque si no No podía creer Como un Dios santo Poderoso Creador de los cielos Y la tierra Se interese en mí Como yo siendo Con una persona Con tantos errores Con tantos defectos Él esté dispuesto A venir A mi encuentro Y en ese momento Dios me comenzó a hablar Yo nunca había escuchado La voz de Dios Nunca Había leído la palabra La Biblia De tapa a tapa Pero nunca había escuchado Dios hablándome A mí personalmente Y esto lo maravilloso Del Espíritu Santo Es que Él da sueños Él da visiones Él da profecías Él viene a hablarnos Acerca del propósito De Dios Para con nuestras vidas Él es el único Que te lo puede mostrar Cosa que ojo no vio Ni oído yo Ni ha subido A corazón de hombre Es lo que Dios Ha preparado Para los que le aman Mas Dios Nos las reveló A nosotros Por medio Del Espíritu Santo Dice Esas cosas Que nadie vio Que nadie oyó Dios las revela A nuestras vidas Por medio Del Espíritu Santo Y el Señor Comenzó a hablarme Y me dijo Andrés La decisión Que tomaste Ha subido Ante mi presencia Como un olor fragante Desde este día En adelante Yo estaré contigo Y nunca te dejaré Y tú estarás conmigo Y nunca me dejarás Me dijo Tu ministerio No va a ser de palabras Sino de señales Milagros Y prodigios El número de personas Que va a recibir Al Espíritu Santo Por medio de tu vida Van a ser como Las estrellas del cielo Y como la arena del mar Y yo en ese momento Me largué a llorar Pero ahora Porque yo no quería predicar Yo decía Señor Yo no quiero predicar Yo quiero ser médico Ya me aceptaron A la escuela de medicina En Estados Unidos Ya tengo beca Para estudiar Pero algo sucede Cuando experimentas El amor de Dios Él cautiva tu corazón Él cautiva tu alma Te enamoras de Dios Te enamoras de su presencia Te enamoras de su persona Te enamoras de su forma de hablar Te enamoras de su personalidad Te enamoras de su forma de actuar Te enamoras de su humildad De su autoridad De su poder De su misericordia De su benignidad De su grandeza Te enamoras de Dios Y tu le dices Si a Dios Y le dices Señor Yo te voy a servir Yo te voy a seguir Y no es por una obligación No es por miedo al infierno Sino porque tu estás enamorado Tú estás enamorada de Dios No sé de aquí Cuántos de ustedes Alguna vez se han enamorado De alguien Pero cuando te enamoras De verdad Te vuelves un poco loco Comienzas a hacer cosas Que no son racionales Que no tienen sentido Para la otra gente Que los demás No lo entienden Los demás Te van a decir Pero estás loco ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a gastar Tanto dinero en eso? ¿Cómo vas a hacer esas cosas? Cuando tú te enamoras Sucede algo en tu alma Ahí yo le llamo Es como un imbalance químico En tu cabeza Que de repente Dejas de pensar De la misma manera Que pensabas antes Cuando yo me enamoré De mi esposa Que es de Cartagena, Colombia Aquí cerquita A 40 minutos en avión Yo me volví loco Yo la llamaba Todos los días Y todos los días Hablamos 4, 5, 6, 7 horas Por teléfono Y tú me dices ¿De qué hablabas? Yo no sé de qué hablaba Pero estaba Enamorado Y cuando vos estás Enamorado Tú quieres pasar Tiempo con esa persona Lo mismo sucede Con Dios Cuando tú estás Enamorado de Dios Tú estás en el culto 3, 4, 5 horas Y tú no te quieres ir Porque está El amado de tu alma Está su presencia Él está aquí Él está aquí ¿A dónde más iremos? Si sólo Él Tiene palabras De vida eterna Yo me cruzaba El océano Literalmente Para ir a verla Lo mismo sucede Cuando te enamoras De Dios Estás dispuesto A cruzar océanos Para decirle Al mundo De Jesús Estás dispuesto De cruzar No solamente La cuadra No solamente El vecino Sino la ciudad A donde quiera Que Él te manda Tú dices Sí Señor Heme aquí Yo iré Porque te amo Jesús Porque te amo Y quiero que el mundo Conozca A este Dios vivo Maravilloso A este regalo De la salvación A través de Jesucristo Quiero que el mundo Conozca A este Dios Maravilloso Que se llama Jesús Yo caía al suelo Ahí dentro de ese autobús Y por dos horas No me podía levantar Del piso Hasta el punto Que perdí la conciencia No me acuerdo más nada Lo único que me acuerdo Que llegamos al destino Y empiezo a escuchar En el nombre de Jesús Levántate En el nombre de Jesús Levántate Y yo abro los ojos Y hay un joven Ahí llorando por mí Y cuando me levanto Estoy todo empapado Pero en lágrimas Había estado llorando Por dos horas En la presencia de Dios Cuando me bajé De ese autobús Mi vida Había sido Totalmente transformada Yo caminaba por la calle Y me sentía Livianito Como que un peso Había sido quitado Sentía un gozo En mi alma Sentía una paz Que no se puede Que sobrepasa Tu entendimiento Dice la Biblia Al cielo Había llegado A mi vida Desde ese día En adelante Su presencia Nunca se ha apartado Porque Él prometió Que Él nunca Te va a dejar Y que Él nunca Te va a abandonar Es el maravilloso Espíritu Santo De Dios Jesús lleno Del Espíritu Fue guiado Por el Espíritu Al desierto Y es aquí Cuando muchos cristianos Se confunden Porque tienen Una experiencia Maravillosa Con el Espíritu Santo Salen del tabernáculo De la fe O de la campaña Y de repente Vuelven al mundo Y se encuentran En un desierto Y es ahí Cuando Satanás Comienza nuevamente A tentarlos A mentirles Satanás vino Y comenzó A tentar a Jesús Diciéndole Si eres hijo de Dios Lo que Satanás Le estaba diciendo Tú no eres el hijo de Dios Y eso es lo que sucede A muchas personas Salen de una experiencia Con Dios Pero el diablo Comienza a mentirles Diciéndole No eres hijo de Dios No eres salvo Mira eres un pecador Eres un hipócrita Y el enemigo empieza A mentir Porque él es el padre De todas las mentiras Y él va a venir A mentir a tu mente Él va a venir Tratar de engañarte Apartarte De los caminos del Señor A mantenerte En ese desierto Pero Jesús No era guiado Por Satanás Jesús era guiado Por el Espíritu Santo De Dios Por eso es tan importante Que seas guiado Por el Espíritu Santo De Dios Porque el Espíritu Santo De Dios Te va a decir Toda la verdad Él te va a decir Que eres un hijo amado Que eres una hija amada Que no hay condenación Para los que están En Cristo Jesús No importa Cuantas mentiras El diablo te dice Tú dices Yo soy un hijo amado De Dios Yo soy una hija amado De Dios No hay condenación Porque yo estoy En Cristo Jesús Y el enemigo Se va a apartar De tu vida Y tú vas a salir De ese desierto En el poder Del Espíritu Santo Dere un aplauso fuerte A Jesús Andad en el Espíritu Y no satisfazcáis Los deseos de la carne Ese es el secreto Andar en su presencia Seguir al Espíritu Santo Hacerse amigo Del Espíritu Santo Hacer compañero Con el Espíritu Santo Decirle Espíritu Santo Yo te quiero seguir Yo te quiero amar Yo te quiero obedecer Espíritu Santo Guía mis pasos Y Él te va a comenzar A llevar de victoria En victoria De gloria En gloria Él va a comenzar A usar tu vida Él va a bendecir Tus hijos Bendecir tu matrimonio Bendecir tu economía Él te va a comenzar A bendecir De una manera Que ni siquiera Te lo vas a poder imaginar Porque tú has decidido Seguir al Espíritu Santo De Dios Al salir del desierto Dice la palabra Que Jesús salió En el poder Del Espíritu Santo Y nos declaró El motivo Por el cual El Padre Lo envió Y el motivo Por el cual El Señor Te envió a ti Y el motivo Por el cual El Señor Ha enviado Esta iglesia A Panamá Jesús dijo El Espíritu del Señor Está sobre mí No solamente está en mí No solamente guiándome a mí Sino sobre mí Por cuanto me ha ungido Me ha enviado A predicar buenas noticias A los pobres A sanar los quebrantados De corazón A traer libertad A los cautivos A traer vista A los ciegos A proclamar El año Agradable Del Señor El Señor Jesús No solamente Te envía El sopla Sobre tu vida El dice Recibid Del Espíritu Santo El te da De su vida De su poder De su unción Para que tú seas Un testigo De Jesús No es solamente Para que tengamos Una fiesta Es maravillosa Las fiestas Y yo amo Las fiestas Del Espíritu Santo Y para mí La parte más hermosa De los cultos Cuando desciende El Espíritu Santo Porque a mí Me gusta estar con Él Me gusta estar En su presencia Pero eso tiene Un propósito Y el propósito Es para que tú Vayas A tu familia A tu vecindario A tu trabajo A tu escuela Al hospital A los rincones A los barrios A los vecindarios Y le digas Tengo buenas noticias Yo soy portador De buenas noticias Yo tengo buenas noticias Para ti Dios te ama Él te ama Tan grande Su amor Para con tu vida Que Él dio A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel Que en Él Crea No se pierda Más tenga Vida eterna Buenas noticias Jesús se hizo pecado En la cruz Para que tú puedas Ser justificado Por medio de la fe Buenas noticias Dios El creador De los cielos Y la tierra Quiere darte Un regalo La vida Eterna Él quiere darte Una promesa El Espíritu Santo Él quiere traer Paz A tu hogar Paz A tu alma Paz A tu mente Buenas noticias Tú eres Un portador De buenas noticias Su Espíritu Está sobre ti Para que tú puedas Abrazar Al quebrantado Para que tú puedas Levantar Al caído Para que los corazones Que han sido Abusados Rechazados Destrozados Por esta vida Puedan ser sanados Restaurados De una manera Sobrenatural Por el poder Del Espíritu Santo Oh lo que hace El Espíritu Santo Muchas veces Nos enfocamos En los milagros físicos Que son maravillosos Pero no hay doctor Psiquiatra O psicólogo Que pueda sanar Un corazón Quebrantado Pero el Espíritu Santo Cuando es derramado Sobre tu corazón Él sana Tu alma Estaba predicando En la capital de Texas En Austin Tuvimos un culto glorioso Estamos orando Por las personas Y de repente Y ella me dijo Y ella me dijo Tengo que perdonar En la noche Restaurado Tú no puedes Tú no puedes con tus fuerzas Es el poder Servimos a un Dios Servimos a un Dios Servimos a un Dios de poder Servimos a un Dios De milagros Servimos a un Dios Sobrenatural Servimos a un Dios De gloria Y su nombre es Jesucristo Podría estar Me imagínate Me imagino también Me imagino también Me imagino también el apóstol Tantos testimonios De milagros Que Dios hace Tantas veces Habré llorado Al ver los testimonios De gente Desahuciada Muchas veces Tumores Gente ciega De nacimiento Que Dios restaura La vista Gente sorda Que nunca escuchó En su vida Dios abre sus oídos Tantos testimonios Que el Señor Continúa siendo Por el poder Del Espíritu Santo Cada milagro Es Dios Diciendo Cuanto Él te ama Cuanto Dios Nos ama Él manifiesta Su amor A través de milagros Señales Y prodigios Para que nosotros Creamos en un Dios Bueno Misericordioso Y un Dios Que es amor Le doy un aplauso Al Señor Jesús Lleno del poder Del Espíritu Santo Comenzó a recorrer Los pueblos de Galilea Alrededor del mar de Galilea Había pequeños pueblos Y Él iba de pueblo En pueblo Predicando Buenas noticias Y la Biblia nos cuenta Que Él entró a un pueblo Y toda la gente Procuraba tocarle Porque al tocar a Jesús Poder salía de Él Y dice la Biblia Que eran todos sanos Todos Todos eran sanos Lo único que tenía Que hacer la gente Era tocar a Jesús Y al tocar a Jesús Poder salía de Él Y los sanaba a todos A todos Imagínense eso Los ciegos Los sordos Los mudos Los paralíticos Los leprosos Todo aquel que tocaba a Jesús Poder salía de Él Y eran todos sanos No algunos No uno sí No uno no La Biblia dice Todos ¿Sabes lo que significa Todos? Todos Y Jesús Vino a manifestarnos La voluntad de Dios La Biblia dice Si has visto a Jesús Has visto al Padre Si quieres saber Cómo es Dios Míralo a Jesús Si quieres saber La voluntad de Dios Míralo a Jesús Si quieres conocer Al Dios invisible Mira a Jesús Y si Jesús Sanaba a todos Es que tu Padre Quiere sanar a todos A mí me habla De la voluntad de Dios Por eso cuando yo oro Por los enfermos Yo oro con la certeza En mi corazón Que Dios Quiere sanar a todos Yo oro con esa fe Con esa certeza Con ese deseo Con ese anhelo Con esa esperanza De que todos 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 Sean sanos Den un aplauso Al Señor Cuando usted Ore por los enfermos Ore con la certeza De que Dios Quiere sanar a esa persona De que Él fue herido Por su rebelión Molido por su pescado Y el castigo De nuestra paz Fue sobre Él Y que por sus llagas Nosotros somos curados Es su promesa En la palabra Pero Jesús Salió de ese pueblo Entró a otro pueblo Y todo el mundo Estaba tocando a Jesús Y nadie se sanaba Mismo Jesús En diferente pueblo Todo el mundo Presionándolo Tocando Nadie se sana Pero dice la Biblia Que había una mujer ahí Que hacía 12 años Estaba sufriendo De una enfermedad 12 años de dolor De sufrimiento Había perdido Toda su economía En los doctores A causa de su enfermedad Había afectado Sus finanzas A causa de su enfermedad Había causado problemas En sus relaciones A causa de su enfermedad Ella era rechazada Se encontraba debilitada La enfermedad Muchas veces No solamente afecta A tu cuerpo También afecta Las relaciones A tu alrededor Tu matrimonio Afecta tu trabajo Afecta tus finanzas Muchas veces La enfermedad Viene a destruir No solamente tu cuerpo Sino todo lo que está A tu alrededor Y esta mujer Podía ver a Jesús En su pueblo Y ella podía ver Como todos Tocaban a Jesús Y ella podía ver Que nadie se sanaba Y ella dice La Biblia Escuchó hablar de Jesús Lo que ella escuchó Probablemente Es que todo El que tocaba a Jesús Se sanaba Lucas 6, 19 Ella lo escuchó Pero ahora Lo que veía Era diferente A lo que ella escuchó Ella escuchó Una cosa Pero ella estaba Viendo otra cosa Y ella tuvo Que tomar una decisión ¿Qué vas a creer? Lo que escucha O lo que ve Esa es la decisión Que tú tienes que tomar En esta noche ¿Qué vas a creer? Lo que tú estás Escuchando De la palabra De Dios O lo que estás Viendo con tus ojos O sintiendo En tu cuerpo Dice la palabra Que ella escuchó Y es importante Escuchar La palabra de Dios Porque la fe Viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Al estar ahí Escuchando La palabra de Dios Dios te está dando Un regalo Un don Que se llama Fe Para creer a Dios Por lo sobrenatural Tal vez tú llegaste A este lugar Sin fe Sin creer Pero en este momento El Espíritu Santo Te está dando fe Te está dando fe Para que tú creas Que para Dios No hay nada imposible Te está dando fe Para que tú creas Que tu Dios es bueno Te está dando fe Para que tú creas Que Dios quiere Y anhela Sanarte Te está dando fe Para que tú creas Que es la voluntad De Dios Sanar Todas tus enfermedades Y perdonar Todos tus pecados Esta mujer No solamente escuchó Si no dice la palabra Que ella decía Ella confesó Con su boca Lo que ella había escuchado Ella dijo Si yo lo toco a Jesús Yo voy a ser sana Hay poder En tus palabras Hay poder En la confesión De tu boca Tal vez tú no lo sientas Pero tú lo confiesas Si yo toco a Jesús Yo voy a ser sano Yo voy a ser libre Si yo toco a Jesús Yo voy a tener paz El poder de la vida Y la muerte Está en tu lengua Pero esta mujer No se quedó En su asiento Junto al camino Escuchando el mensaje Confesando la palabra Si no dice la palabra Que ella actuó Actuó Ella empezó a presionar A través de la multitud En medio de su debilidad En medio de su enfermedad Tal vez Si la veían La iban a matar Porque ella tenía Una declarada inmunda Ante los ojos De la sociedad Pero a ella no le importó nada A ella dijo Yo voy a tocar A Jesucristo Yo no voy a dejar Que Jesús pase Por mi ciudad Sin que yo lo toque Yo necesito Un milagro De parte de Dios Yo necesito su paz Yo necesito ser transformada Y ella presionó Y estaba tan débil Que llegó hasta el borde Del manto de Jesús Y cuando tocó El borde del manto De Jesús De repente Poder salió de Jesús Poder salió de Jesús Y ella fue Inmediatamente sana Inmediatamente sana Pero no tan solamente eso Sino que Jesús Mismo se detuvo Y el dijo Alguien me tocó Alguien me tocó Y Pedro le dice Señor Todo el mundo Te está tocando No pero alguien Me tocó De una manera Diferente Porque yo sentí Poder salir De mi cuerpo A un Jesús Lo sintió A los religiosos No le gusta Este tipo de mensaje Le dicen Que le estás dando Falsa esperanza A la gente Pero a Jesús Le encantan Estos mensajes Sin fe Es imposible Agradar a Dios Oh a Jesús Le agrada Cuando sus hijos Cuando sus hijas Le creen Por lo que escuchan No por lo que ven O lo que sienten A Jesús le agrada Y Jesús se detiene Yo amo esto Acerca de Jesús Se detiene Por una persona Él está dispuesto A detenerse Por la necesidad De una sola persona Ese es el Dios Que tú sirves Multitudes Lo querían Pero Él estaba dispuesto A frenar Y a pararse Por la necesidad De una sola persona Y en esta noche Él está aquí Y Él se detiene Por tu necesidad Él se detiene Delante de ti Porque Él ha visto Que hay alguien Que tiene fe En este lugar Dice la palabra Que la mujer esta Cayó a los pies De Jesús Y le confesó Todas las cosas Y Jesús le dijo Tres cosas Con esto termino Tres cosas Que tú puedes recibir En esta noche Por medio de la fe En primer lugar En primer lugar Le dijo Hija No le dijo Señora No le dijo Mujer Él llamó a esta Señora Le dijo Hija Más a todos Más a todos los que Le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos De Dios El milagro más hermoso Que puedes recibir En esta noche Es que Jesús Cuando te ve Te diga Hija Te diga Hijo Ese es el milagro Más grande Que existe Es el milagro De la salvación Es el milagro De la vida eterna Es que tú puedes Ser reconciliado Con Dios Y tener una relación Personal Con Dios No solamente De un Dios lejano Si una relación De padre E hijo Padre E hija Con el creador De los cielos Y la tierra ¿Cómo se recibe Este milagro? Tú estás aquí En esta noche Y dices Yo quiero ser Hijo de Dios Yo quiero ser Hija de Dios Yo quiero la vida eterna Dice la palabra Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra De fe Que predicamos Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creyeres En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Serás salvo Tú no lo ves A Jesús Tú no estuviste En Jerusalén Cuando Él fue crucificado Tú no estuviste Junto a esa tumba Cuando Él resucitó Pero tú escuchas Tú escuchas Que Jesús Que Jesús Murió Por tu pecado Tú escuchas Que Jesús Venció la muerte Y resucitó Tú escuchas Que muy pronto Él volverá Y tú crees En tu corazón Lo que tú has escuchado Y tú confiesas Con tu boca Que Jesucristo Es tu Señor Y tú tomas La decisión De cambiar Y de seguirle Por el resto De tu vida Y dice la palabra Que serás Salvo Que serás Salva Jesús en esta noche Quiere darte este don Este regalo Que tú puedas salir De este lugar Con esa certeza Que no importa Lo que el enemigo Satanás Venga a decirte Que tú no sirves Que tú no vales No importa Que Él venga a decirte Que tú no eres cristiano Que tú no eres salvo Que tú tengas La certeza En tu corazón De que eres hijo E hija de Dios De que nada Ni nadie Te podrán separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Tú te puedes ir Esta noche Con ese milagro Que es el más grande Que tú puedes recibir Segundo lugar El Señor le dijo A esta mujer Se libre De tu azote Se libre De tu azote Por doce años Esta mujer Había sido azotada Por Satanás Azotada Dolores en su cuerpo Dolores en su cuerpo Azotada Depresión Azotada Problemas económicos Azotada Problemas en su matrimonio Azotada Problemas con sus hijos Azotada 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 Por doce años Y un encuentro Con Jesús Ella fue libre De sus azotes Pero para que Jesús Pueda decir estas palabras Le costó la vida Jesús tuvo que ser Azotado Treinta y nueve veces Para que esta mujer Pueda ser libre De su azote Jesús fue azotado Treinta y nueve veces Para que en esta noche Tú seas libre De toda enfermedad De toda dolencia De toda depresión De toda angustia De todo temor Jesús Jesús fue azotado Para que tú seas sano Para que tú seas sana Y después miró a esta mujer Y le dijo Ve en paz Ve en paz Doce años sin paz Y un encuentro con Jesús Y esta mujer se fue Con paz en su alma En esta noche Jesús Te quiere dar esa misma paz Él quiere que cuando tú Te vayas a tu casa Tú descanses en paz Que tú duermas en paz No importa la tormenta Los vientos No importa lo que suceda A tu alrededor Tú puedes dormir en paz Y levantarte en paz Y vivir en paz Porque Jesucristo Es el único Que puede darte el don De la paz Vamos a ponernos de pie En esta noche Yo quiero invitarte Que ahí donde tú estás Te encuentras Que por un momento Cierras tus ojos Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón En esta noche La palabra Ha sido sembrada Como una semilla En tu corazón Ya está en tu corazón No solamente en tu corazón Está en tu boca Que si confiesas Con tu boca A Jesús Como tu Señor Y crees que Dios Lo levantó De entre los muertos Serás salvo Yo quiero invitar a todos A que cierren sus ojos Por un momento En tu boca Por un momento en tu corazón